Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para reaccionar a este remix de Franux con elegante Versace Givenchy Dior. ¡Ojo! Vamos a ver qué tal. Me van a empezar a tirar las marcas, a morir ahorita. Lo pensé que fuera a empezar este elegante. ¿Cómo va? Va subiendo, va subiendo, viene, viene. El chito me está gustando. Pero cuando se la abierto dice que no paren. Podría estar bien, pero no le vale que era Franux Bey. Aunque tenga los males, gusta que sea malo, pero yo no lo soy. Simplemente sé lo que tengo que hacer. ¡Ajo! Sonido. Los efectillos del video me agradan, me agradan. Me agrada mucho el sonido. Elegante. Ok, no es tan cumbia, o sea, no es cumbia ahorita. Vamos a ver. Es que no, o sea, no he escuchado original, pero me imagino que eso se trata. Es que se me hace que yo, esa parte por lo menos como que me suena familiar. No sé si en TikTok o algo así. Se empieza a escuchar elegante de fondo. ¿Eso quiere decir? Viene, viene. Viene, viene a la entrada. Le metieron un poquito onda al beat de Elegante. Un poquito, sí. Hubo un cambiecito. Sí, hubo un cambiecito bueno. Como a ella le gusta, me busca porque tengo el dato. Esta es la nota. La quieren las ricas y los narcos, pero no les toca. Ella está loca porque es locura. No, ya, ya se convirtió en una canción muy elegante. Sí, sí, o sea, esto es sonido elegante que lo que... Yo me demuestro el poder de su boca. Le gusta los calos, pero no le sube el ego, sabe que salió del bloque. Como están los cojas que están puestos pa'l choreo, ya también está pa'l... Viste eso, salieron los lentes así y se lo pusieron en la cara. Y empezó como a acelerar. Ah, sí, también empezó a acelerar. Como están los cojas que están puestos pa'l choreo, ya también está pa'l... Le gusta los calos, pero no le sube el ego, sabe que salió del bloque. ¿Ilá a decir el coro? Quiero que diga el coro. Frank es uruguayo. Pregunta por la camiseta que trae elegante, es de Uruguay. ¿Puede ser? Yo creo. No, 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 me encanta, me encanta. Que lo hiciera así todo. Versace, Chiquidenchi, Dior, ahorita van a tirar. Cuando sale el sol, yo no le invierto, ella tiene unos pares. Y cuando le meto, ella me dice que no pare. Quiere que lo meche y que ella la corrale. Vámonos pa'l lecho, tomándonos un label. Me gusta, o sea, es como muy contrastante a elegante la voz de Fredox. Justo. Distinto. El video tiene esos toquecitos también de como un concierto. Sí, conciertos. O sea, como recopilación. Recopilación. No. Ya pensé que fuera a haber más letras. Pensé que iban a repetir. Que patrocine Gucci, Versace, Chiquidenchi, Dior, algo. Rolls Royce también mencionado por ahí. La ropa. Ella no se deja, pero si quisiera toda la noche entera, yo le meto con candela, le meto como caldera. No la hable de tecno, o la hable de perreo. Dale pa' fumar que la Baby se va a fuego. Empieza otra vez como que él. ¡Ah, querer subir, subir, subir! Es que eso del Versace y Benchidor está bien pegajoso Por cierto, no sé qué tan cambiado está el sonido del original No conozco el original como les dije La voy a escuchar ahorita después de esto Pero quiero saber El nuevo sistema Se vienen nombresitos A ver qué va a decir elegante Un cumbia 4 Ahí va, ahí va Escuchemos este cumbia 4 Ahí te palo Esto salió Me gusta, me ha gustado, me ha metido un poquito más en medio Tirándose los prohibidos ahí ya Me gusta la verdad Tiki, tiki, tiki para cerrar Sabía que iba a cortar nada más de repente Lo esperaba Nada, qué tal, qué tal Está... es que la letra se me hace bien interesante Y el sonido está bien pegajoso Y eso de Versace y Benchidor está super pegajoso A morir Sí, digo que siento que ya lo había escuchado Pero no estoy segura A lo mejor en TikTok A lo mejor por ahí se realizó la original Y por eso se hizo también remix Esa parte Y nada, pero está Bien, bueno con la vocación Exacto Nada Eso es todo Eso es todo con la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más reacciones Nos vemos Adiós